Buenas tardes Giselle y Juan Pedro. Así es, se está desarrollando en estos momentos la audiencia imputativa. En ella está el acusado que decidió declarar, en otras ocasiones deciden no hacerlo, pero esta vez sí que hizo algunas declaraciones y contestó una pregunta del fiscal y llegó acompañado en esa sala de audiencia por su esposa, también por algunos familiares y compañeros de la escuela en la que trabajaba el año pasado. Que lo estaban defendiendo en la puerta, estaban indignados por esta acusación, esta denuncia que había recibido. En esas declaraciones, por ejemplo, dijo no sé ni dónde queda el baño. También declaró el acusado que él empezó a trabajar en esta escuela donde consiguió su plaza, su cargo, a principios de este año, es decir, en el mes de febrero, que por eso todavía no tenía mucho conocimiento de cuál era el baño, que nunca había ido al baño, no sé ni dónde queda el baño, fue una de las declaraciones que él hizo. Nunca llamo a corregir a mi mesa, soy muy cauteloso en ese sentido. Y también contestó otras preguntas que le hicieron. Lo que pide el fiscal, todavía no terminó la audiencia, no conocemos la imputación, pero la pidió cuatro imputaciones por abuso sexual agravado, también por abuso sexual simple y dos por amenazas. Y está pidiendo prisión preventiva sin plazo. Llegaron a un acuerdo con los abogados defensores del acusado, aceptaron esa prisión preventiva sin plazo, pero están pidiendo domiciliaria a los defensores. Todavía se tiene que pronunciar el juez Donola, que es el que está llevando a cabo esta audiencia. Así que estamos a la espera de conocer la imputación final contra este docente de la Escuela Gendarmería Nacional y también conocer si va a quedar detenido, por ahora parece que sí, por ese acuerdo al que llegaron con los abogados, pero si lo va a hacer en su casa o en una prisión común. Lo decíamos, la audiencia comenzó pasada a las 6 de la tarde, se está extendiendo bastante. Más tarde, más tarde. Se demoró bastante porque estaban tanto el fiscal como el juez en otra audiencia también por un delito sexual y comenzó a las 7 de la tarde aproximadamente a esa hora. Así que lleva una hora y pico de audiencia y le queda un ratito más porque están hablando tanto el fiscal como el abogado defensor. El fiscal lo que hizo fue detallar las entrevistas que se habían hecho tanto a la víctima como también al entorno familiar y a otros alumnos de esta escuela y se detuvo también, a pesar de que no se está investigando eso en estos momentos, pero se detuvo en el comportamiento de este docente según los testimonios de los chicos entrevistados en el Ministerio Público de la Acusación y algunos también en el centro educativo. ¿Los familiares de este hombre hicieron algún tipo de declaraciones? ¿Se manifestaron ante la prensa, ante la presencia de ustedes? No, se mostraron sorprendidos, como también lo dijo este hombre acusado. Empezó su declaración diciendo estoy sorprendido, todavía no puedo creer de lo que me acusan. Y lo que sí que sucedió es cuando, dentro de la audiencia, cuando el fiscal estaba explicando el hecho que se da en los baños, como ya he estado investigando, por ejemplo, una de las puertas según el relato de la víctima, lo que dijo fue, no conocía el baño, es nuevo en la escuela, lo dijo un hermano, un familiar cercano al acusado, pero no dieron declaraciones, la mujer estaba muy afectada, la esposa estaba llorando cuando esperaba en los pasillos y lo que también manifestaron los abogados defensores es que los familiares tienen miedo porque estaba circulando una amenaza de quemarle la casa en las redes sociales, con la dirección y todo, que querían quemarle la casa a los vecinos y a algunos padres de alumnos que asisten a ese colegio.